Con la cámara térmica pude localizar el grifo de una manera totalmente precisa, pero un seguidor me comentó esto. Y sí, podría haberlo usado, de hecho no la llevé, pero déjame explicarte por qué no es la mejor opción en este caso. Al estar en una pared de pladur tenemos perfiles por aquí, perfiles por allá y el bastidro de inodoro también. En cambio, con la térmica puedo identificar claramente dónde está sin interferencias. Al pasar el detector puedo saber qué tipo de material es y la profundidad a la que está. Podría haber funcionado, pero quizás no con la precisión que necesitaba en este trabajo. Y ya que estamos aquí, os explico algo que muchos no habéis entendido, por qué se mezclaba el agua caliente con la fría. Este es el vídeo de montaje del mismo grifo. Como veis, el cuerpo empotrado se conecta y por dentro se comunica, actuando como un manguito. Esa tapa es la que yo descubro al picar. Al colocar el grifo con sus juntas se divide lo que es el agua fría del agua caliente. Cuando yo abría el grifo, estando la llave cerrada salía agua, pero agua fría, porque comunicaba, no agua caliente. Así que ya sabéis, espero haber aclarado las dos dudas y si no, pues hacemos otro vídeo.